¿Qué tranza, Calvillo? El día de hoy se presentó el dúo musical Jessy y Joy, donde nos sorprendimos muchísimo porque había muchos calvillenses, tanto como gente de fuera, esperándolos. Así que vamos a ver esta presentación. Presentado por Cabañas Sierra Escondida. ¡Gracias! 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 Quiero ver esas manos arriba, Calvillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, que endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación. ¡Siempre tú! ¡Gracias! 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 No olvides comentar que te pareció esta presentación, darle like al video y compartir este video con todos tus amigos. Este video fue patrocinado por Cabañas Tierra Escondida. ¡Gracias! ¡Gracias!